Vamos a intentar hacer este video lo más serio posible No voy a poder Ya vamos a hacerlo Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video El otro día estaba tranquilamente comiendo cuando de repente me llegó un mensaje de un amigo que me decía que viera un video Y yo le dije, ok, lo voy a ver Sinceramente pensé que el video era de algo gracioso, de alguna caída o alguna burrada así Pero, por la miniatura, pero el título decía otra cosa Ok, seguí comiendo mi huevito con frijoles De verdad estaba comiendo mi huevito con frijoles No es para verme humilde ni nada, de verdad estaba comiendo huevito con frijoles Y comencé a ver el video Para no hacérsela tan larga, el video trata de dos vatos burlándose de una chica que hace videos que se llama Miriam Vaya que el video no mentía No les voy a decir mi primera impresión del video Pero le comenté a un amigo que me gustaría A un amigo acá de confianza que me gustaría hacerle una crítica a ese video Y el me dijo, ok, estaría bien que le hicieras esa crítica Pero sin burlarte de ellos Porque si no caerías en lo mismo que están haciendo ellos Yo no conozco a esta chica Yo nunca he hablado con ella De hecho solamente he visto un video de ella El de el árbol de navidad me parece Pero el video lo estoy haciendo porque yo quiero O sea, nadie me dijo hazlo, defiéndela nada O sea, yo lo estoy haciendo porque a mí me da la gana Antes de empezar ya con la crítica Quiero darles mi punto de vista Si tú vas a burlarte de algo O vas a criticar algo Pues primero que lo tuyo pues sea mejor No, yo digo Es algo lógico La primera vez que vi este video Solamente vi como dos minutos Y lo quité porque ¿Saben lo que es la pena ajena? No te burles cachete Concéntrate hijos de tú Pues primero que nada Pues vamos a hacer otro Bueno, como esto es una crítica Lo primero que puedo observar en este video Es que estamos en pleno 2018 Youtube aguanta dos resoluciones arriba de la 1080 O sea, el fucking 2K ¿Por qué tiene esas barras negras al lado? O sea, Youtube aguanta 2K Un pequeño consejo nada más Otra pequeña observación es que Podrían tener un fondo mejor Como el mío Yo tengo acá a mi tiki Mira, mira Yo tengo aquí a Santiki Pero mira esa pobreza, pap Su canal es Miriam Murrieta, ¿verdad? Sí, sí Miriam Murrieta Visítalo Sí, chéquenlo Está padre Bueno, en esta parte estoy algo confundido Porque el título dice Vamos a burlarnos de Miriam Pero ya cuando empieza el video Están diciendo que vean su canal Que está chido Entonces no entiendo Bueno, el día de hoy vamos a hablar mal del tiki Porque se ha estado burlando de la gente en el gimnasio Así que vamos a hacerle una crítica Vamos a burlarnos de él Pero antes Síganlo en Instagram Es chido Sube buenas historias También en Whatsapp Acá se los voy a poner para que lo sigan Es más Lo invité para que venga a hacer el video conmigo Vete carnal, ¿qué onda? ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a hablar mal de ti Perdón, nos alocamos De todo Otra pequeña observación Es que no sé si no leyeron su guión O no hicieron un guión Pero se ve mal que se queden callados Enfrente de una cámara Así como de Habla tú No habla tú Eso me lo enseñaron en clase de tele Antes de empezar a grabar Antes de ponerte enfrente de la cámara Tienes que darle una repasada a tu guión Como el mío ¿Pero por qué te burlas de la gente en el gimnasio? Pues porque me presumen O sea, estuvieran mamados y guapos Pues todavía Pero la neta Tienen un Se cargan una fucking cara de Olmeca Y pues Por eso me burlo Órale ¿Por qué hacer un video de tu vida Haciendo que tu vida es un poco aburrida? Se ve un poco cagado Que un youtuber se ponga a hablar Como cuatro horas de su vida Haciendo que el público Se empiece a dormir Y digo Tal vez haya gente que si le importe tu vida Pero a esa gente se le llama chismosa Amixes Hay youtubers que se llaman Daily Vloggers Que ellos graban Todo lo que hacen en sus días Y de hecho son de los videos que a mí más me gustan ver Una de las youtubers que me gusta muchísimo Es Yellow Melo Su canal es Melo More Y tiene más de Un millón Doscientos mil suscriptores O como ustedes los dicen Chismosos A lo que quiero llegar con esto es que Hay gente que si le gusta ver el día a día De otras personas en Youtube Bueno continuamos Pedro Pablo Ya le di a madre sed Hola mis amores Yo soy Miriam Murrieta Que oso ponerte peluca en un video Hasta aquí vi yo de ese video Solamente le digo vi como dos minutos Pero ahora vamos a verlo todos juntos Su nombre es Chili Willy ¿Qué tal Chili Willy? Es del circo ¿no? Soy Miriam Murrieta Y a mí no se esconde este pendejo ¿Qué tal mis amores? Actuación 10 de 10 Murrieta Yo le daría like Por la toalla del Cruz Azul No, 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 no Perdónenme bro Vamos a adelantar casi al final Para ver como termina el video No sé que decir A la chica que le hicieron este video Lo vuelvo a repetir No sé como te hizo sentir Si bien, mal Te dio igual Pero si yo fuera tú Estaría fucking feliz Porque que te hagan un video de hate De odio Es otro nivel A mí nada más me hacen comentarios feos Miriam, felicidades Yo tampoco te conozco Pero sabes que estás haciendo las cosas correctamente Cuando dos personas X Se pueden hablar de ti Bien o mal lo que estén diciendo Pero te están dedicando cierto tiempo de su vida Para hablar de ti Entonces vas bien Felicidades Siéntete orgullosa Siga haciendo lo que te gusta Yo hago videos porque me gusta Porque amo hacer videos Amo editar Amo grabar Entonces si a ti también te gusta Pues síguelo haciendo Y si te hacen más videos de hate Pues qué chido Es más Les ruego por favor Que me hagan un video de hate también Ustedes los del video este de Miriam También yo quiero un video Burlense De mis caras que hago en mis videos De mis videos viejos que están de la cola De cómo tenía el cabello antes De cómo hablo De las canciones que he sacado antes Burlense de cómo bailo De los retos pedorros que he hecho Con el tiki Que para mí están bien perrones No importa Burlense de que a mis 23 años Me dan miedo a las mariposas Es más Burlense de que estudié ciencias De las comunicaciones Burlense de lo que quieran Pero por favor Por favor Háganme un video también de hate Necesito uno en mi vida Pero en fin El motivo de este video No es burlarme de nadie Ni defender a nadie Yo quise hacer este video Con el mensaje de No te burles de los demás Siempre va a haber gente Que le gusta hacer cosas diferentes A las que a ti te gustan Y no porque sean cosas diferentes A las que a ti te gustan Tienes que burlarte de ellos Si tú ves a una persona Grabando en la calle A una persona disfrazada En alguna convención O burrada así No te burles de ellos O sea Cada quien tiene gustos diferentes A la gente le gusta el anime Le gustan los superhéroes Les gusta hacer videos en YouTube Aunque tengan poquitos suscriptores Y de hecho a mí me da gusto Que estas personas Hagan videos Personas que viven en el mismo lugar Donde yo Pues que empiecen a hacer videos A mí me agrada muchísimo No estoy enojado De que yo quiera ser el único Ni nada A mí me agrada Solamente No se burlen No lo hagan compas ¿Se entendió el poqui mensaje Tiki? Sí Y miren Si estás viendo este video Pues si quieres grabamos algo Para mi canal Y para el tuyo Estaría chido la neta Y bueno ya Ahora si los voy a cumplir Con los saludos Porque ya tienen varios videos Que no los he mandado Saludos a Alejandro Sosa Saludos a Aldair Ordóñez Herrera Saludos a Merari Hernández Que ha comentado Todos los videos Del canal Muchas gracias Te las rifas Con tus comentarios Has comentado un montón Hasta videos Ya ni me acordaba de ellos Saludos a Dani Vale Que tiene una foto De perfil De un unicornio A perrón En Facebook también Un chavo me habló Se llama Aldair Galindo Mora Gracias por mandarme mensaje En Facebook Y también pidió saludos Para su hermana Que se llama Renata Y su amiga Casandra Saludos En Instagram Me pidió saludos Fer Camacho Gracias Brody Ahí que contestas Mis historias En Instagram Saludos a Fatima Es que no sé Cómo se dice Fatima Guión bajo G-A-G-S-B Cómo se dice Eso Saludos Ella Fatima Pidió saludos Para Maricris Guzmán Saludos Y también Alexandra Yatsidi Saludos Saludos Los quiero a todos Saludos Gracias por ver Mi video Eh Brody Espero que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó El video Denle like Suscríbanse Subo video cada semana Ya hace la sandwich Eso sería todo Yo soy el cachete Yo soy el cachete Adiós Cómo vamos a estar tan guapos De nada por la publicidad gratis